Esta máquina de hemodiálisis luce como cualquier equipo que se utiliza para pacientes con insuficiencia renal. La diferencia es que se trata de un equipo que permite la hemodiafiltración, es decir, también limpia la sangre pero gracias a cambios estructurales en el equipo. Y a un novedoso programa de cómputo, logra que los pacientes no se sientan muy cansados después del procedimiento. Abel se somete a hemodiálisis desde hace seis años y unos meses atrás a este nuevo procedimiento. Mire, la diferencia es bastante. O sea, ahorita le puedo decir que mi hemoglobina subió al grado de que antes me sentía cansado, me sentía sin energía, náuseas en las mañanas, a veces en las sesiones tenía yo calambres. Y ahorita con la hemofiltración pues es diferente, más energía, sale uno con mucha hambre, puede uno comer de todo. Lo que cambia de una máquina tradicional es la doble bomba que tenemos en estas máquinas. Como vemos del lado izquierdo es una bomba que nos está permitiendo extraer la sangre del cuerpo del paciente y la bomba de la derecha es una bomba que nos ayuda a reinfundir líquido. Y a través de otros aditamentos que tiene la máquina nos permite controlar mejor los signos vitales, disminuir el riesgo de hipotensiones que está presente durante la sesión y tener la seguridad de que el paciente va con una buena depuración al salir de la uva. Con las máquinas tradicionales de hemodiálisis los pacientes permanecen conectados a las mismas de 3 horas a 3 horas y media. Pero con esta tecnología aumenta el tiempo, pueden permanecer conectados a las mismas de 4 horas, 4 horas y media, incluso 5 dependiendo el caso. Más tiempo, mejores resultados, más toxinas eliminadas de su cuerpo. Según la Secretaría de Salud, la insuficiencia renal en México afecta de 8 a 9 millones de personas y entre 100 mil y 130 mil se dializan. Esta nueva terapia aumenta la calidad de vida en los pacientes. Esta nueva terapia aumenta la calidad de vida en los pacientes.